Por medio de una nota, el alcalde Jeffrey Montoya Rodríguez informó al bloque de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón que la administración no cuenta con recursos para la construcción de un nuevo reondel en el campo de exposiciones en Daniel Flores. Los regidores del Partido Liberación Nacional Mayra Calderón y Rafael Zúñiga, además de Olding Quiroz del Frente Amplio y el Independiente José Luis Orozco, cuestionaron la demolición de las antiguas instalaciones en varias sesiones municipales y han pedido explicaciones en torno a este tema. El reondel y otras estructuras se demolieron a finales del año 2021, al parecer por el mal estado en que se encontraban. La organización a cargo de la Expo PZ 2022 alquiló un reondel, el cual se utilizó durante la actividad, pero en este momento ese espacio está vacío. Por esa razón, en una sesión días atrás, el bloque de oposición pidió al jerarca municipal información sobre contar con un nuevo reondel. En el documento del cual tiene copia TV Sur Pérez Celedón, el jerarca municipal explica que es competencia al Consejo Municipal acordar los presupuestos, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos. En ese sentido, respondió a dos consultas puntuales. La primera en torno a si se cuenta con una partida económica para el nuevo reondel, donde indicó que no cuenta la administración con contenido presupuestario aprobado para la compra de un reondel. Segundo, que cuando se iniciará con los procesos respectivos para empezar con la nueva construcción en la consulta. En este caso, manifestó que al no contar con una partida presupuestaria, no es posible iniciar legalmente con ello. El bloque de oposición manifestó desde el año pasado su disconformidad por la manera en que se llevó a cabo la demolición, principalmente del redondel, sin autorización del Consejo Municipal y la falta de información en torno a este tema.